El penal que le cometen a Gijena, el árbitro fue el señor Daniel Jiménez. Oliva es el que mete ese derechazo, el que ataja es Cejas. Manso, Quintanita, la pelota va a rebotar en Cuenca, otra vez Manso. Y Real pone el partido 1 a 0 para Newell. Llegará el desquite de Oliva en el tiro libre por el partido 1 a 1. A la ceja no la vio. Falta de Aguilar a Real, Penal y otro arquero para ejecutar. Es el de Newell, es Cejas, es zurdo, igual que Chila, pone el partido 2-1. Falta de Ábalos a Real, estaba amonestado, va a ser expulsado el jugador cordobés. Bernardi, solito parece, y de zurda, enganchó, ahí está. Asegurando el triunfo sobre Talleres. 3 a 1 fue el resultado final. Falta de Rott a Guiñazú, otro expulsado. Newell's 3, Talleres 1 en Rosario.